Seguimos con más información, en esta ocasión las bellezas latinoamericanas visitaron la provincia de Chimborazo. Varias son las candidatas aspirantes a la corona Miss Latinoamérica, que recorrieron lugares turísticos y degustaron la gastronomía típica de la provincia de Chimborazo. A continuación el siguiente detalle. Muy bien, quiero agradecer a todos aquí en Riobamba. Están todos recibidos de nosotros muy bien y solo tengo que agradecer a todos. Karine Fraga de Brasil. Yo no esperaba personas tan amables, así como en Brasil. Yo soy de Rio de Janeiro, las personas son muy contentas, muy alegres y muy calientes como aquí. Bueno, maravilla con este país súper hermoso, me encanta y de verdad estoy súper agradecida con este recibimiento que nos han dado ustedes. Pero que siempre la bendición abunda en su país. Yo soy de la ciudad de Colón, una de las ciudades más humildes de Panamá. Sí, muchísimo comercio. La zona libre de Colón está situada en ese lugar, en donde el comercio abunda muchísimo, donde puede encontrar variedades de empresas de diferentes países. Mi glainía Rodríguez Cancel. Hola, ¿cómo están? Soy Claribel González de la provincia de Manaví. Represento orgullosamente a mi querido Ecuador. Tengo la fortuna de llegar a conocer estas tierras maravillosas y estoy feliz de estar aquí compartiendo con países latinoamericanos y con este recibimiento hermoso y maravilloso que nos han hecho. Realmente me siento orgullosa no solamente de lo que somos, sino de lo que tenemos y de lo que podemos proyectar en el mundo. Súper acogidas completamente, así que yo me siento como en casa, mis compañeras. Yo sé que también porque los ecuatorianos nos han tratado súper, súper bien. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por estar pendientes de mi turismo latino 2013 y esperamos que también estén atentos para el día de la noche final, el 9 de noviembre. La verdad que estoy muy contenta, muy orgullosa de poder estar aquí con todos los ecuatorianos. El calor de la gente se ha sentido desde que hemos llegado. Hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer muchas ciudades como ser Guayaquil, Ambato, Guaranda. Y bueno, ahora nos encontramos en Río Bamba. La verdad que estoy muy contenta y muy feliz. Muy bien, muy feliz, muy acogida con todas las personas. Todos son muy amables, muy carismáticos. Es como que estuviera en mi hogar. Los invito a visitar mi país. Está lleno de gastronomía, cultura y lo más importante que la gente es muy cálida y de muy buen corazón. ¿De qué parte de Chile? Soy de Talca, Pelaco, de la séptima región del Maule. Fernanda Carvajal.